Y a continuación les presentaré los 5 videos con más vistas en Víctor Youtuber San Miguel. Número 5, The Mappet Teleton Italiano con 1,936 vistas. Número 4, edité una canción de Junior Express con 2,069 vistas. Número 3, edité un video de Odo con 2,162 vistas. Número 2, momentos XD en los disparotes de mate parte 3 con 2,951 vistas. Número 1, edité un video de la Sheriff Callie con 12,295 vistas. Ya saben lo que les voy a decir, no olviden suscribirse y activar la campanita por si quieren seguir viendo contenido como este.